Un ejemplo más de dos, en este momento no son facultades, son escuelas distintas de estudios superiores de Aragón y la facultad de estudios superiores de Zaragoza, que también canta juntos desde hace muchos años y ha creado también vínculos importantes entre ellos. Vamos a recibir con un aplauso al coro de la facultad de estudios superiores Aragón y al coro de la facultad de estudios superiores de Zaragoza, bajo la dirección de Arturo Salvador Díaz Cristiano, Fabián Julio. Por una razón que desconozco, en el caso de ellos el programa está completamente equivocado, así que les voy a decir lo que ellos van a cantar antes de que Arturo les explique la historia del programa, porque es una historia interesante. Van a comenzar con Cristus Natusés, una pieza de Gutiérrez de Padilla, después No la debemos dormir, es una canción a la Virgen, después Amplango, un biencico provenzal, la marcha de los Reyes Magos y terminarán con Ecos Restos. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!